Y seguimos aquí, señores, ustedes no se imaginan esos breaks, cómo se encienden. Vamos a seguir así mismito, con esa misma temperatura. Decía Juan, que tú dijiste Diana, díganme. Y Juan dijo, te voy a decir el truco. Entonces ahí quedamos, para que ustedes sepan más o menos dónde era que estábamos, vamos a ver. Bueno, ella habló de algo en el aspecto laboral, sobre el acoso laboral, principalmente las conversaciones que pueden quedar registradas. Acá nuestra colega habló sobre las conversaciones de WhatsApp, que son modos probatorios. De hecho, se habla que en la Constitución, en el artículo 44, se habla de la correspondencia y ese tipo de asuntos. Y ya las conversaciones en WhatsApp son como parte de nuestra correspondencia, son modos probatorios en cualquier tribunal. Si hay un aspecto de acoso, de un orden jerárquico, si estamos hablando de trabajo, solamente hable de trabajo. Si le están hablando con algo de doble sentido, si le están invitando a salir, simplemente no responda que la persona va a entender y se va a abstener de ese tipo de comentarios. Si usted juega a la doble tema, a la doble conversación con esa chispa, entonces se convierte en otro tipo de posible delito que se llama sexting. O sea, los textos de carácter sexual pueden transformarse en un sextortion o una extorsión de carácter sexual para poder llegar finalmente a lo que está buscando, el contacto sexual físico. O sea, se convocan a la persona y si cae en ese relajito pensando que es un jueguito sano o no muy complejo, pueden después tener una prueba y decirle, pues mira, sí, tú tuviste en esta actitud de sexting conmigo. Una extorsión de carácter sexual o tú estabas entrando en eso, tú dijiste ese tipo de cosas y ahí sí viene el problema psicológico, se agrava el problema legal, vienen los conflictos emocionales. Entonces, la persona cae en ese hago o no hago. Vamos a hablar de la parte emocional porque, Marjorie, esta parte es importante. O sea, yo me sumo a ese comentario de Diana porque he conocido cantidad de casos de ese y lo escucho donde la persona no se atreve a contrariar al jefe de alguna manera y le insinúa que le molesta, le hace el gesto, pero no hay una confrontación directa por miles de razones tales cuales ella mencionaba, que no quiero que me voten, que el señor es muy importante, que me puede cerrar la puerta de todos los demás, del futuro, que si ahora no tengo para dónde ir, lo que fuera. O sea, ¿qué le decimos a ese tipo de mujer que está viviendo esto? Bueno, lo primero... O de hombre, como dice Juan, porque Juan dice que los hombres están bien. Lo primero sería romper con el silencio porque eso tiene que haber estado sucediendo hace ya un tiempo y nos quedamos callados y, o sea, por el temor que me vayan a votar, la persona de mucho poder que a lo mejor no voy a conseguir trabajo, en el caso del trabajo, por ejemplo. Pero lo primero es hablar, hablar con alguien de tu confianza, alguien cercano a ti, familiar, amigo y contar la historia. Luego que tú cuentas la historia te vas a sentir un poquitito mejor porque ya, o sea, te vas a sentir en una cierta libertad de que ya soltaste eso. Entonces, pasar a buscar la ayuda terapéutica. Dependiendo del caso, pues entonces o hay que ir a un médico legista, si es algo ya que pasa al abuso, una violación, para probar, en realidad, para tener la prueba y hacer la denuncia también. Ahora, no es así, no tenemos que llegar hasta ese nivel. Entonces, ir trabajando el tema psicológico que viene, un tema de baja autoestima, o sea, la estima se ve afectada. También hay depresión. ¿Y a la persona que acosa? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? No, límite, límite, o sea, como él mencionó, o sea, no contestar y poner una especie de límite. Y realmente no es decirle a él. Y si no es por celular, vamos a decir, si es en un ambiente de trabajo o en un ambiente académico donde hay un contacto físico directo, no contestar. Y de por sí, en el segmento anterior donde poníamos el ejemplo de esa compañía grande, donde eso se estaba gestando, las empresas grandes tienen departamentos de recursos humanos donde incluso hay protocolos de tipo de situaciones que se pueden presentar entre empleados. Entonces, eso a veces en una empresa grande es más fácil de manejar que en un lugar de trabajo pequeño. Sí, claro. Y hay sus protocolos. Y ahí los jefes se asustan ante una situación, porque la política les afecta directamente. Es una responsabilidad. Pero si en una conversación de correo electrónico, en una grabación, en un video, en una conversación por WhatsApp, como comentábamos hace un momento, se verifica que en algún momento tú diste tu consentimiento para ese tipo de juegos, a ese tipo de conversaciones, podría implicar que en algún momento diste tu consentimiento, que lo aceptaste, porque ahora dices que es acoso cuando en un momento lo diste como barrio. Y ese sería ese Me Too, que es una, vamos a decir, una falacia, una mentira. Porque tú señalabas, y a mí me pareció interesante esto que tú traías, Claudia, a la mesa, sobre el movimiento Me Too, que si bien es cierto, es hermosísimo y que todas las mujeres nos solidarizamos con la causa, puede dar pie y de hecho se ha comentado, se ha dado pie a casos donde ha sido realmente mentira, que se ha creado el expediente de una persona que no debió tener ese expediente creado. Hay un ejemplo de una de las promotoras principales del Me Too, que comenzaron con eso en uno de los premios a principio de año, y después le sacaron un expediente que había negociado un caso de un tema de abuso sexual con un menor de edad. Entonces, mira cómo hay situaciones en las cuales usted, defendiendo una causa, después le sacan su expediente también. Bien. Entonces, vuelvo al tema probatorio. En cuanto a acoso, porque hemos hablado mucho del acoso, hemos llegado mucho en el panel al tema del abuso. En cuanto a acoso se refiere, usted tiene que poner el límite, poner el pare. Una vez tu espacio personal se ve afectado, te sientes incómoda, hay insistencia, tú no quieres... Debes ir a un abogado. Así como buscas una ayuda terapéutica, o sea, se lo dices a un familiar, buscas a alguien terapéutico que te ayude a manejar ese mal momento, ese desbalance emocional, esa situación. También al mismo tiempo debes acercarte a un abogado que te dé una asesoría. Se lo puede hacer en caso de que quieras iniciar un proceso judicial. Eso es un cuestionamiento que se hace mucho la gente que tiene ese tipo de situaciones en los ambientes de trabajo. ¿Qué dice Juan sobre eso, sobre la demanda? ¿Cómo lo ves tú, esa mirada? Siempre y cuando se entienda necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces al acceder directamente donde un abogado, si es un asunto laboral, pueden venir otro tipo de repercusiones que a veces es difícil hasta probar en asuntos ya laborales. Pero ¿qué pasa? O sea, si no hay una prueba contundente es mejor realmente no iniciar un proceso legal, al menos que no haya una prueba. No un proceso legal porque también el abogado puede ir a conciliar con la persona. Con el simple hecho de que la persona que está en el inconveniente vaya con su abogado y vaya donde el jefe, el abogado, yo estoy en representación de fulano de tal, necesito conversar con usted. Y él sabe que va a los juegos pesados, que es en serio que va el asunto. Sin embargo, cuando se trata ya de abuso sexual, de manera obligatoria, debería hacerse la denuncia. Pero cuando es un acoso hay que tener el manejo porque puede realmente escalar a un nivel que quizás después no tiene una salida. No hay control. ¿Qué institución recibe esos casos? Porque estamos hablando de ir directamente a un abogado en dado caso que sea una persona que pueda pagar el procedimiento legal. Y si no puede... En República Dominicana el tema de delitos sexuales es un tema de orden público. Y las denuncias se hacen de acuerdo a la jurisdicción, por ejemplo, en el Distrito Nacional del Gran Santo Domingo, en las ciudades grandes, en unidades de violencia de género y violencia intrafamiliar que tiene la Procuraduría General de la República, en protocolos especiales para el tema que se han ido desarrollando durante los últimos años. Si bien es un tema que durante muchos años ha tenido fallas, tenemos que reconocer que ha ido mejorando. Se ha hecho muchísimo esfuerzo. De la nada se ha ido construyendo un proceso que se refuerza cada día. Con sus males, con sus fallas, claro, que no en todas las provincias se aplica el protocolo de manera correcta. No, pero se puede hacer la denuncia y de inmediato el aparato judicial a través del Ministerio Público se pone en movimiento. Me refiero al Distrito Nacional, al Gran Santo Domingo, a Santiago, porque por la densidad poblacional son las que más denuncias reciben por la cantidad de personas que habitan. Y cuando nos referimos al Gran Santo Domingo, es una cantidad de denuncias impresionante. Increíble. Y Juan, tecnológicamente, bueno, termina. Y desde el punto de vista psicológico, entonces está el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, que en realidad atiende de modo uno a uno y también individual y también grupal. Y es un trabajo excelente. O sea, yo participé en un momento ahí y es un trabajo que... El PACAM, recuérdate que también. Sí, también el PACAM, pero me refiero en cuanto al tema de cuando tú haces la denuncia, te refieren al Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia. Sí, porque es un equipo multidisciplinario que maneja, está el Ministerio Público, están los trabajadores sociales, están los psicólogos, que le dan seguimiento a los casos. Y es penoso cuando tú te das cuenta y cuando esas unidades reciben casos falsos, porque los identifican inmediatamente. Entonces es un abuso, ¿por qué? Porque tú le estás quitando la oportunidad, el turno y los recursos, a quien sí necesita ese espacio. Claro, y que realmente puede ser por una cizaña, por una molestia, por el ánimo de hacerle la vida difícil a alguien. Por un divorcio, por una partición, por utilizar a los hijos en una partición y quedar mejor económicamente. O sea, tú ves escenarios lamentables que van por ahí. Tú decías, Juan, y es muy interesante, y de verdad, bueno, el mundo se ha vuelto digital. Ya el que no está en el mundo digital no existe. O sea, que se revise, porque todo está por ahí. Es inevitable uno saber que tiene que sumarse a la ola. ¿Cómo manejamos este concepto de acoso desde el punto de vista digital? Porque todo es por ahí, la llamada es por ahí, el voicemail es por ahí, el tema del mensajito, incluso el comentario a la foto de Instagram o lo que fuera. ¿Cuáles serían los consejos sobre este esquema? Antes de darte los consejos, quiero agregar algo referente a lo que dijo la colega acá. Quiero felicitar a la magistrada Rosana Reyes Acosta cuando estaba dirigiendo este tipo de cosas, hizo un excelente trabajo. Así mismo. Pero actualmente la magistrada Andrea Villacamacho no permite absolutamente nada extraño o fuera de la ley. Ella ataca este tipo de situación bien fuerte, de verdad. Sí, sí, sí. Felicidades a las. Los esfuerzos han sido ya institucionales y abanderados por grandes mujeres. Le dan la continuidad a este asunto. Pues bien, entonces ahora viene la parte tecnológica, la parte digital. Esto es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de acoso a través de las redes sociales, pero eso es algo muy amplio. Es como un árbol, viene desde la raíz, el tronco, entonces vienen distintas ramas. En el asunto de las redes sociales, que estamos hablando de que vivimos en un espacio, vivimos en una aldea global, de que no importa que tú estés en otra parte del mundo, puedes hablar con una persona, enviarle fotos, tener conversaciones principalmente de carácter sexual, si te motiva esa persona. Ya depende de ti si lo aceptas o no, y entonces ahí es donde viene el inconveniente. Pero asumamos que es acoso para seguir entrando. O sea, que hay una persona que no le gusta y hay otro que está perpetuando esa iniciativa, piropeando o comentando. Son modos probatorios. Lo primero es, si usted ve que una persona le está incitando con temas sexuales, conversaciones, fotografías o videos, trate de ignorarlo. Si usted lo ignora y ve que sigue así, trate de bloquearlo. Si la persona insiste, usted puede denunciarlo porque los medios digitales... Con esa historia, con esa historia. Claro que sí. Nunca borre ningún tipo de información que usted tenga porque sirven de modo probatorio. Cuando usted pone la denuncia, hay una entidad encargada de darle seguimiento a este tipo de cosas a través de los medios digitales, que es la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el DICAT, que busca este tipo de información y confirma de que es real. Porque una cosa es que nosotros digamos que esa prueba es real, pero que ellos le den seguimiento de este tipo de situación. Entonces, ¿por qué digo que eso se puede ampliar? Es un abanico muy amplio. Porque el acoso en Internet y redes sociales se divide en distintas aristas. Lo primero, el sextortion, el ciberbullying y lo que es la cibervenganza, le llaman ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se pueden dar situaciones de que hay parejas, tuvieron una relación sentimental, terminaron quizás no de la mejor manera y el novio o la novia poseen material de carácter sexual, ya sean fotos, videos, conversaciones, y venga la extorsión de carácter sexual. Voy a sacar el video. Si tú no haces lo que yo quiero, entonces voy a hacer público esta situación. Todo esto, esta historia. Y viene esta situación tensa que lo afecta psicológicamente, laboralmente, en muchos aspectos familiar, porque conozco un caso de una joven, está casada en Estados Unidos, su esposo la trata con mucho amor, tienen dos niños hermosos, entonces un día el exnovio de hace 15 años la localiza, le envía un mensaje por Facebook, habla con ella, y le envía un video de cuando ellos eran novios. Y él le dice, pero muchacho, ¿cómo tú tienes eso todavía? Tratando de recordar nuestra relación. Y él le dice, borra eso, y él, quiero revivir el momento. Entonces ya tú sabes el tipo de inconveniente que le puede crear a ella si su esposo ve ese video o si él lo hace público. Pero tiene que decírselo, Juan, ahora ya para cerrar que tenemos que despedirnos, tiene que decírselo al esposo que le está pasando esto, tiene que buscar ayuda legal y ayuda psicológica, porque si no, entonces gana el acosador o gana el abusador, y eso es lo que no queremos que pase. Exactamente. O sea, ante el caso de un abuso y ante el caso de un acoso... Denúncialo, denúncialo. Eso estuvo muy de moda aquí hace unos años, de cinco años para atrás sobre todo, donde eso, la legislación todavía no era tan fuerte, el mismo procedimiento, el mismo departamento que se encarga. Pero no, eso es perfectamente perseguible y se denuncia y no se quede con ese clavo, no se debe exorcionar mucha gente, se deja chantajear. Así es, bueno, pues ya lo saben, nos despedimos gracias a esta salita, Marjorie Ariza, Diana Santaguiliana, Juan Medina y Claudia Castaños. Hablamos hoy de abuso y acoso sexual, ya lo saben, no caiga en ganchos, no importa, atrás los miedos, diríjase al área de recursos humanos si es su empresa, diríjase a la dirección si es en un centro educativo, y también busque ayuda particularmente y asesórese. No deje que el acoso o el abuso se usen en su contra, no lo permita. Vamos a una pausa y volvemos con Gina Piantini, Life Coach, que nos va a hablar de los lácteos y su implicación negativa en la salud. Atienda bien. ¡Gracias!